Esa negra candelaria sí que trae pura candela Cuando ella baila la cumbia desbarata la cadena Donde sabe que John Baila es la primera en llegar Y si no toque algo junto se empieza a desesperar No hay sábado ni domingo porque ese es su visión Y más hay una canción que quiere bailar Y cuando termine el baile ella quiere más y más Cande, sí que tiene aguante Cande, no hay quien la aguante Cande, sí que tiene aguante Y no se cansa de bailar Cande, sí que tiene aguante Cande, no hay quien la aguante Cande, sí que tiene aguante Y ella quiere más y más Cande, sí que tiene aguante Cande, sí que tiene aguante Cande, no hay quien la aguante Cande, sí que tiene aguante Y no se cansa de bailar Cande, sí que tiene aguante Cande, no hay quien la aguante Cande, sí que tiene aguante Y ella quiere más y más Y a bailar pero con fiesta Ochoenta y cinco ¡Vámonos! Me invitaron a un baile Me puse a farrandear Pusieron unas cumbias Que me anima a bailar Me acuerdan de mirar Esa la pena que pasé Es una chapa a bailar Y yo que el paso le agarré La chapa que saqué Bailaba de jaloncito Por eso a ella nunca le agarraba Yo el pasito Por lo que me pasó Pregue a bailar de calón Y ahora me doy cuenta Que se goza mejor Bailando de calón Bailando de calón Pero hay que rico vacilón Bailando de calón Entramos en calor Bailando de calón Se alegra el corazón Bailando de calón Bailando de calón Pero hay que rico vacilón Bailando de calón Entramos en calor Bailando de calón Se alegra el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Bailando de jalón, bailando de jalón, pero ay que rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor, bailando de jalón, se alegra el corazón Bailando de jalón, bailando de jalón, pero ay que rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor, bailando de jalón, se alegra el corazón Todas las mañanas cuando yo te veo llegar Con tu minifalda y tus zapatos dorados Tu linda cadera, la menina está allí para acá Casi, casi tus manos que pasan a tu lado La gente voltea y no se ve llegar Con tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Y cuando más lo menea Menea, menea, falla y paca 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 El sabor, torrelo Para que lo bailes a los hitos Dariño de Fiesta 85 ¡Sabroso, sabroso! ¡Suscríbete al canal! Si vamos de paseo, o vas a trabajar, ropa muy estallada, a ti te excusas, yo sé que te fascina, que los chavos te vean, de que te les antojas, que algunos se babean. Sabes que eres bonita, todo te queda a ti, tú siempre estás luciendo como un maniquí, lo malo que tú tienes, que eres bien coqueta, ya estás para hacer tráfico y si vas por la banqueta. Porque eres coquetona, tú eres bien coqueta, porque eres coquetona, ya no te quiero por coqueta. Porque eres coquetona, tú eres bien coqueta, porque eres coquetona, ya no te quiero por coqueta. ¡Suscríbete al canal! Porque eres coquetona, tú eres bien coqueta, porque eres coquetona. Ya no te quiero por coqueta, porque eres coquetona, ya no te quiero por coqueta. Porque eres coquetona, tú eres bien coqueta, porque eres coquetona, ya no te quiero por coqueta. Porque eres coquetona, porque eres coquetona, porque eres coquetona, tú eres bien coqueta. Porque eres coquetona, ya no te quiero por coqueta. Fuertes los aplausos